No corren los mejores tiempos para Kiko Matamoros, 61 años. Su separación con Makoque, 49, su mal momento económico, y su mala relación con su hijo, Diego Matamoros, 32, hacen que al colaborador de Telecinco le sea imposible llevar una vida feliz. Al menos de momento. Por si fuera poco, desde las plataformas de cuentas de fans oficiales de la sexta edición de GHVIP se han puesto de acuerdo para hacer una petición popular en la página por excelencia.chance.org. Casi 2.000 personas han apoyado esta carta, con esta petición, la audiencia de Gran Hermano VIP6 solicita directamente a la dirección de Zeppelin y Mediaset que cese completamente las invitaciones de Kiko Matamoros como colaborador e invitado de futuros programas, debates, última hora, galas. Sofía y Kiko Matamoros en el plató de GHVIP. Esta web se refiere, en concreto, a un comportamiento que tuvo Kiko el pasado martes 6 de noviembre, durante el programa Última Hora, el señor Matamoros mostró un comportamiento deplorable en vivo y en directo. El mismo, lanzando al aire palabras como, cerda, kinky, y, amamarla, hacia una concursante, durante otra intervención. Matamoros gritó varias veces que la concursante Miriam Saavedra, 26, había dicho que mandaba, España al carajo, esto siendo mentira. Aquí, de nuevo nadie intervino para desmentir el comentario que la audiencia supo tras ver y escuchar en directo el alegato de la concursante, en donde dijo, Esto nos parece indignante por parte parte del señor Matamoros y del presentador, ya que estas actuaciones podrían dañar la imagen de cualquier concursante Estando las votaciones abiertas, Jorge Javier Vázquez y algunos colaboradores en el plató de GHVIP. Pero la cosa no solo repercute a Matamoros. También a Jorge Javier Vázquez, 48, los firmantes aseguran que el catalán no tomó ningún tipo de medida ante lo sucedido, teniendo que haber tomado partido para moderar la conversación, mientras solo ofrecemos un ejemplo de lo ocurrido, creemos y estamos indignados que el presentador, que no intervino en ningún momento para poner fin a semejante comportamiento. La sociedad y la audiencia que es soberana, pide ejemplo y exigimos una apología o lo más parecido a ello. Una luz al final del túnel Pero, mientras la audiencia más fiel de GHVIP pide el abandono de Kiko Matamoros, la cúpula de Sálvame se está planteando traerle de vuelta al programa, tal y como ha podido saber Jaleos. Estos destacan la generosidad que está teniendo el colaborador en su sección en «El Club del Espectador». Hace mucho que no acude a un plató como invitado para hablar de su vida y de su separación con Makoque. Sin embargo, lo hace dentro de la propia sección. Muy pronto sus jefes podrían premiarle, y tal y como está su situación económica, es muy posible que acepte, tal y como afirmó el propio Kiko hace unos días en «Sálvame». Kiko Matamoros en «Sálvame». Más información, Kiko Matamoros rehace su vida, desvelamos quién es su nueva «conquista». Kiko Matamoros en «Sálvame». Gracias por ver el video.